Gracias. Gracias. Bien, sí, señor. Gracias. Bien, sí, señor. Buongiorno. Buenos días, profe. Buenos días, Fabián. ¿Están listos? Maestro Arturo, buenos días. Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, compañero Mauricio. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Hola, mi Maye. ¿Cómo estás? Bonita foto, carachas. Muchas gracias. Mi estimado Fabián, me estoy dejando crecer la barba como tú, solo que la mía china, aquí chía, aquí no. No se parece a la tuya, pero nada. Ya casi. Profe, feliz día. Gracias, Ana. Hoy es el día, maestro. Hoy es su cumpleaños. Ay, hoy es 15, ¿no? Hoy es el día, profe. Feliz día, profe. Ah, Mayeli, también. Feliz día. Vale, muchas gracias, muchachos. Feliz día. Buenos días. Buenos días y feliz día de una vez para el profe y para Mayeli también. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Mayeli, feliz día. Muchas gracias, profe. Espero que hoy lo consientan harto. Sí, yo también espero. Bueno. Entonces, vamos con sin nombre. No me enviaron ningún grupo, me envió nada. No, profe. Por el formato del programa y la cantidad de audios es que son bastantes y según lo ensayamos decidimos que se va a compartir para esta oportunidad porque pues el formato del guión es diferente al que hemos hecho. Ajá. Entonces, yo hoy haré la parte de producción. Ok, listo. Entonces, ya aquí acabo de compartir sonido. Sí. No vayan a pensar que lo hice intencionalmente para no manejarles el problema. No, no, no. Ni más falta. No, eso no, jamás preocupes. Por favor, jamás. No haría eso. No, jamás. Nunca podríamos. ¿Cómo se le ocurre? Es que el día del maestro y poniéndolo a hacer producción, qué vergüenza. ¿Qué considerado? Es nuestro regalo para el maestro. No. Ay, no tan divinos. Ay, no, mire, ¿sabe qué? No presenten nada. Cinco. Y ya. Gracias. Muchachos, se los dije. Ya, listo. Ya, cinco. Ahí está. Y listo, ¿sí ven? Así es que deben hacer los otros grupos. Pero entonces, mi regalo llega más tarde, maestro. Llega una botella de sello azul. Creo que top para su maestro. Ah, fue pucha. Sello azul, profe. Mauricio, yo he trabajado. ¿Qué deben hacer ustedes? Sí, ve. También ha sido maestro. Así es que se deben pasar las clases. Así. Yo espero mi botella. Así, así es que se debe graduar. Mauricio, yo también soy profe. Eso que, eso que. Para ti va una de play. Yo siempre estudio para sacarme el cinco. Ay, no. No. Sí. ¿Quién dijo? Bueno. Profe, va a dar play. Usted me dice, por favor, si se oye. A ver. Se oye perfecto. Listo, profe. Entonces, tengo mi cronómetro, tengo mi producción, tengo mi guía. O por lo menos yo lo escuché perfecto. No se los. Sí, Fabi, ahí se escuchaba bien. Listo. Entonces, cronómetro. Y cuando el profe nos dé la indicación. Vale, regálenme un segundito aquí. Yo cuadro también el cronómetro. Cuando empiecen los primeros acordes de la producción, arranca el programa. ¿Listo? Arranca el tiempo. Ok. ¿Listo, muchachos? Cuando quieran. Listo, profe. Bienvenidos. Esto es Sin Nombre. La cita de todos los sábados. Las historias del mundo y las mejores biografías. Con las voces de Mayeli Castellanos, Ana Moreno, Felipe García, Harrison Salazar y la dirección de Fabián Cuellar. Sin Nombre. La identidad la elige usted. Ocho y diez de, ocho y seis de la mañana. Fabián, buenos días, bienvenido. Esto es Sin Nombre. La identidad la elige usted hoy con un perfil maravilloso y una sorpresa que le traemos a todos nuestros oyentes y esperamos les agrade. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, sin nombre, en Facebook, Instagram y Twitter. Les voy a saludar a mis compañeros porque este programa no sería lo mismo si no están ellos. Los buenos días para Mayeli Castellanos. Mayeli, bienvenida Sin Nombre. Buenos días, Fabián. Como siempre, feliz de estar en este espacio y saludo de manera especial a nuestros oyentes. Qué chévere ese saludo. Y esta mesa de trabajo se completa con Harrison Salazar, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Harrison, buenos días. Muy buenos días, Mayeli, buenos días. A todos nuestros oyentes, muy buenos días. Un gran placer estar hoy acompañándolos en esta hermosa mañana. Y tengo que saludar a nuestra sabrosura tropical, la voz que le pone ese color a este programa. Ana, Ana, buenos días. Buenos días, Fabián. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Y hoy comenzamos un programa lleno de muchas emociones y con muchas felicidades para todos nuestros profesores. Sí, un saludo cordial a todos en el Día del Maestro. Y también le saludo de paso a Felipe, que también hace labores educativas en algún momento. Felipe, buenos días. Buenos días, Fabián. Buenos días a toda la mesa de trabajo, a nuestros oyentes. Esperamos que el día de hoy la pasen muy chévere y que podamos pasar un rato agradable. Vamos a pasar un rato muy agradable. Y el perfil de hoy es un homenaje que queremos hacer. Pero voy a dejar que sean ustedes quienes escuchen y entiendan de quién vamos a hablar el día de hoy. Ustedes que están esperando que vengan a solucionar el problema, que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie. No, pero nosotros seguimos así en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución. Por ejemplo, el voto. Si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Si vamos mirando allá al país, nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una Constitución ni un país diga eso. Un salgo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y le dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Jaime Garzón. Después de Parranda terminó en el Pacífico en un funeral donde todos estaban muy felices y dijo que le había gustado tanto. Allí compuso esta canción y dijo que él quiere que lo despidan de esa forma. ¿Por qué le queremos hacer hoy un homenaje a Jaime Garzón? Para que nuestros oyentes se den cuenta que muchos de los audios que van a escuchar el día de hoy, que tienen más de 20 años, se pueden aplicar perfectamente a la situación que está viviendo actual nuestro país. Jaime Garzón, nace el 24 de octubre de 1960. Entonces, escuchemos. Vivíamos ahí en la carrera 12 con calle 24, unas casas que ya no existen, muy cerca de la iglesia. Nosotros somos hijos de un profesor de tabulación, pero también de una gran pedagoga. Mi mamá no estudió, pero fue una mujer muy sabia y muy inteligente. Yo creo que Jaime fue el que más, digamos, hizo sufrir a mi mamá. Fue al que más le pegaron en la casa, por ejemplo. Precisamente porque era terrible, ¿no? Mi mamá nunca la llamaron por Alfredo al colegio, en cambio por Jaime y por mí. Sí, que por eso terminaban echándolo de los colegios y terminaba teniendo problemas de disciplina. Íbamos a misa. Jaime y yo fuimos acólitos ahí en la iglesia de San Diego. Hablemos de la familia de Jaime Garzón, Mayeli. Fabián, los padres de Jaime Garzón fueron Félix María Garzón Cubillos, que murió cuando Jaime Garzón tenía tan solo siete años y que se convirtió más adelante en la inspiración de uno de sus famosos personajes. Y su madre, Ana Daisy Forero Botella. Sus hermanos, Marisol Garzón, Jorge Garzón, Alfredo Garzón Forero. Marisol se ha vuelto una defensora imparable del buen nombre de Jaime Garzón, después de tantos mitos que se han construido a partir de la imagen de este hombre. Y curiosamente, porque no todos conocen esa parte sentimental de Jaime Garzón, estuvo casado con Gloria Hernández, quien actualmente es la esposa de un amigo noruego de Jaime Garzón. Es cierto y de hecho escuchábamos en los audios a sus hermanos, pero hay otra parte importante de Jaime Garzón y es que era una persona muy curiosa en cuanto al tema de los estudios. Harrison, hablemos de los estudios de Jaime Garzón. Bueno, Jaime Garzón estudió en la Universidad Nacional de Derecho, hizo una especialización ahí. También estudió en la Universidad Javeriana, Ciencias Políticas, pero pues comprometido primero con el activismo político y después con la televisión. No logró terminar la carrera y aún así recibió el título de póstumo en el año 1999 y posteriormente honoris a causa por parte de la Universidad Nacional de acá de Colombia. Exactamente, y aquí les trajimos otro testimonio de esta parte de la vida de Jaime Garzón. Él comenzó como tres carreras y no terminó ninguno. Él estudió en la pedagógica, hizo como un semestre de biología, estudió en el Sena de Barranquilla mecánica de aviación, que allá sí lo echaron, fue de otro lado que lo echaron. Como no terminó allá, entonces se vino, quería estudiar aviación, entonces hizo un curso también, sabiendo desde que él nunca iba a ser piloto porque tenía una miopía bien marcada. De hecho, conocimos todo el país en avioneta privada y su piloto era muy amigo de él y cuando llegábamos ya lo dejaban manejar la avioneta. Yo le decía al piloto, ¿usted cómo va a dejar manejar a Jaime este aparate? Y él me decía, tranquila, Mary Mau, que yo hice un curso, no se preocupe, yo lo vi manejando. Y ahí escuchamos a Inés Másmela, una docente que tuvo y a Mari Garzón, su maquillista. Y una parte importante también de Jaime Garzón, en esta breve reseña de la vida, muchos saben, vemos unos datos particulares porque más adelante viene el contenido que más les va a gustar. Pero es importante que hablemos de Jaime Garzón y la televisión. ¿Qué encontramos en ese recorrido de Jaime Garzón en la televisión, Felipe? Bueno, Fabián, podríamos empezar por Sociedad, un programa que estuvo de 1990 a 1993, el cual dirigía junto a Pili Moreno y era producido por Cinevisión, por el Canal 2. En 1992, este canal pasó a ser Canal 1 y también lo reconocemos por su noticiero 4, que empezó en 1995 y terminó en 1997. Fue producido por RTI Televisión. Su primera emisión fue el 11 de febrero de 1995 y la última fue el 18 de mayo de 1997. Este primer programa nunca lo olvido porque, claro, se estaba estrenando él en televisión, ya después le cogió bastante confianza. Pero ese primero era y era la emoción de verlo y era la emoción, porque una cosa era tenerlo en la casa y otra cosa era ya verlo en un medio de comunicación. Cuando él principia con Sociedad y hace el primer programa y lo van a pasar al aire, creo que se dice, él invita a todos aquí en la casa para que lo viéramos. A todos nos llevamos mucho orgullo y estábamos todos muy contentos de ser amigos de Heidi, como llamábamos a Jaime Garzón, porque el apodo de él era Heidi. Ese día terminamos de grabar y había un concierto en la Plaza de Toros de Juan Luis Guerra. Y entramos y desde que entramos, llegamos tarde, por supuesto, pero desde que entramos la gente empezó a decir, ay, esos son los del programa de ayer. Me acuerdo que fue un día después del primer programa que salió a la aire. Marisol Garzón, Francesco Ambrosi y el Vía Lucía Dávila, presentadores, que estaban ahí hablando de ese recorrido de Jaime en la televisión. Y ese recorrido le dio algunos reconocimientos. De hecho, él ganó un premio y estuvo en otros ámbitos. Y de esto nos va a hablar Ana. Así es, reconocimiento en los premios India Catalina, revelación del año 1991. También Jaime Garzón fue politólogo, sociólogo, pedagogo, abogado crítico, periodista, humorista, actor, locutor y mediador de paz en Colombia. Alcalde menor de la localidad de Sumapaz en Bogotá. Yo me imagino que un futuro de Jaime hubiera sido la política. Si no lo matan, yo creo que Jaime hubiera ensayado congreso, algo así. Jaime Garzón sabía de qué estaba hablando. Para la izquierda, así fuera desde donde fuera, Jaime se fue convirtiendo en un hito antisistema. Era el único que le podía cantar la tabla a los políticos. Y eso calaba en la izquierda radical. Yo creo que lo más revolucionario que hizo Jaime fue participar y después promover la reforma constitucional del 91. Que de lo que habla es de una democracia real en Colombia. Yo estuve involucrado en las tareas de paz con el año 19 desde que empezaron. Y estuve involucrado en el PNR desde que el gobierno del presidente Barco se creó. Él tenía un enorme afecto por un lado por el proceso de paz y por el otro lo que se hacía desde el PNR. Él empezó a involucrarse mucho en el tema de los derechos, en la parte de derechos de la constitución. Y eso fue lo que más le gustó y lo que más lo apasionó. Yo empecé a mirar las cosas que hacía y antes de entrar al gobierno él resolvió que él tenía que trabajar en el gobierno. Y pues claro, entonces se involucró en el proceso constituyente. Y lo principal que hizo durante esos años fue conseguir que se tradujera la constitución de Colombia a todas las lenguas. Tenía una curiosidad por todos los ámbitos en los que se desarrollaba Jaime Garzón. Y la política fue uno de los aspectos en los que más lo conocimos también en el periodismo y en el humor. Era una persona muy curiosa. Y en esta mini biografía pasemos a una de las partes tristes. Después de haber escuchado al expresidente César Gaviria y a Camilo Borrero, director de Derecho de la Universidad Nacional. Y es cuando ya nos deja Jaime Garzón. Y ahí las despedidas que son tan difíciles y más con un personaje tan representativo. Esa noche no nos despedimos. Pues porque nada, arrancó el noticiero y él se fue. Pero estoy tan feliz de que hubiéramos podido estar por lo menos una hora. Ahora ahí me dije, es que jamás hablábamos. Y pues de bobadas y cosas que había hecho. Y de la tutela que ganó. No, hablamos de todo. Ese día sonó el teléfono de mi casa como a las 6 y 10 de la mañana. Y yo pensé que era él. Y yo dije, el garzón a molestar. Y pues era un amigo de mi esposo. Y me dijo, están viendo el noticiero. Entonces mi esposo contestó, no, ¿qué pasó? Entonces le dijo que acaban de matar a Jaime. Pues yo entré en shock total. No, no, eso es muy fuerte. Muy fuerte una noticia que nos conmocionó a todos. ¿Cuándo murió exactamente Jaime Garzón? Sí, Fabián. Pues recordarles a todos nuestros oyentes que la muerte de Garzón ocurrió el 13 de agosto de 1999. Lamentablemente cuando Garzón tenía apenas 38 años. Y acribillado de la peor forma en su auto personal, a balazos en un semáforo, una noticia que recuerdo perfectamente, aunque estaba muy, muy pequeño. Y unas palabras muy cortas del funeral de Jaime Garzón. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia. Así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡A ver todo el mundo! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Que viva la esperanza! La energía que se sentía en la plaza, la rabia, era furia, era furia. Y yo llegué a pensar que iba a pasar algo de verdad fuerte, pues en Bogotazo más o menos. Todos pensamos que iba a suceder algo de esa forma. Vamos a hacer una pausa para soltar un poquitico esta nostalgia que nos deja hablar de Jaime Garzón. Esto es sin nombre, 8 y 22 de la mañana. La identidad la elige usted y nosotros ya regresamos. ¿Pasas desapercibido en todo lugar? ¿Quieres dejar de ser invisible? Lo que necesitas es... ¡Un tatuaje! En Rayados tenemos los mejores artistas del país. Ellos te asesorarán para crear aquello que te representa para plasmarlo en tu piel. Búscanos en nuestras redes sociales con el nombre Rayados o llámanos al 018000 12345 para agendar tu sitio. Un tatuaje no solo transforma tu cuerpo, saca lo mejor de ti. Una exquisita mezcla entre chocolate y mermelada es lo que hace a Gancito una delicia. Gancito, tu mejor amigo. Cada noche antes de acostarte anhelabas despertar para desayunar, reunirte en familia y encontrar un gran tazón de tu cereal favorito. Y tus días eran mejores, eran fríos. Creciste y tus días no volvieron a ser iguales. Un buen tazón de Smilus te hará recordar esos momentos y harán de cada día el mejor. Come Smilus. Sé feliz. ¡Papá, quiero Gancito! En eso pensaba. Gancito siempre me saca de apuros. Gancito, en el toque perfecto de crema, mermelada, bouquet y chocolate. Gancito, tu mejor amigo. Bienvenidos. Gancito, tu mejor amigo. Bienvenidos. Gancito, el cariño del pueblo colombiano. Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de estos personajes que a muchos de nosotros nos gustan. ¡Qué orgullo, Pacho, sentí al ver la revista de esta semana que cae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado. Líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas. Y él, iluminado en los soles de Faruk, ha dado en llamar, convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del diligente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total. Es decir, como un solo convivir, caray. Donde la gente de miel, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz, como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país les delita. Buenas noches. El abogado conservador y de ultraderecha Codofredo Cínico Caspa que no necesita más presentaciones. Es muy claro. Hay otro personaje muy querido del que nos va a hablar Mayeli. ¿De quién se trata? Bueno, yo traigo a Dioselina Tibana, un personaje muy recordado por ser la chismosa de la casa de Nariño. Pues porque ella, al estar trabajando allí, pues escuchaba todos esos datos importantes y le gustaba estar contando todo lo que ella escuchaba. Una mujer campesina tolimense, arriesgada y sin miedo. Sin miedo. Vamos a escuchar 30 segundos de este audio para que recuerden a Dioselina Tibana. No, 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 qué impaciencia, mi hijita. Ay, estoy que no me aguanto más. Estoy que dimito, como dicen los doctores godos, por estos días. Ay, no, 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 mi hijita. Ay, es que todo no hace sino regañarme a la señora Quinn. Y me regaña, y me regaña por todo, por todo me regaña. Y es que siempre las primeras damas, cuando en los gobiernos hay crisis, se ponen así, piezas, así como un palo de escoba, como si la culpa fuera de una. Ahí estaba Dioselina Tibana, que también nos encanta demasiado. Hay un personaje que, debo decir, es uno de mis favoritos. Yo quiero que Ana nos cuente de quién se trata. Harrison, Harrison, de quién se trata. Bueno, este es un personaje súper gomelo. Se trata de Antti de la Hoz, la reportera más gomela de la familia de Quack. Garzón interpretaba a la reportera más gomela en el noticiero de Quack. Era la presentadora encargada de las noticias de entretenimiento y de las emisiones de última palabra, como, utilizaba palabras como requeteful, megadixi y supermegacool. Entonces, Marichis, escuchemos a Antti de la Hoz, güa. Reperrate resultó el concierto de la libertad, de pisotearse y apretujarse aquí en la plaza de Bolívar. Los artistas se dejaron influenciar, además, por los vientos de política que se respiran en este sitio tan mañé y terminaron todos haciendo sugerencias. Por ejemplo, la mexicana Ana Gabriel, un auténtico chili con carne, terminó refiriéndose al alto costo de la vida cuando cantó No Tengo Dinero. O sea, Marichis, No Tengo Dinero, y escuchamos a Inti de la Hoz, güa. Y hay otro personaje que también marcó mucho la generación y era, además, la facilidad de Jaime de dar unos nombres increíbles a sus personajes, de quién se trata Ana. Así es, compañero. Vamos a hablar de John Lenin, siempre contra el reloj. Este personaje que interpretó Jaime Garzón era típico estudiante de la universidad pública llena de libros comunistas. Desapareció en hechos relacionados con la persecución de líderes opositores. Suena un poco aterrizado a la realidad y se los mencionaba. Parece que el personaje fuera creado hace una semana y da un poco de escalofríos pensar en ello. Y hay uno que nos compete a nosotros, un reportero. ¿Quién era, Felipe? Sí, todavía tenemos a William Garra, otro gran reportero del noticiero Cuárez. El reportero William Garra fue inspirado en un periodista, un periodista llamado William Parra, que en ese momento trabajaba en CMI y fue un celebre reportero de los años 80. Perfecto. Y, bueno, no se nos pueden olvidar personajes como Quemando Central y Néstor Elí, pero tenemos que hablar. A la hora de hablar de Jaime Garzón, jamás se nos va a poder olvidar algo. Así que veamos. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. País de mierda, decía César Augusto, José Londoño, cerrando la emisión del noticiero. Él era un gran amigo de Jaime. Y como escuchan en su voz, le dolió mucho la pérdida. Y uno de los personajes más significativos de Garzón fue Heriberto de la calle. Y aquí nos da un poquito de palo, escuche. Es que yo por la mañana voy a ir a ilustrar a don Yamil. ¿Conoce al cuchito de don Yamil? ¿Cómo no? Sí, don Yamil a mal. Sí, al cuchito de don Yamil a mal. Y entonces yo le doy ahí y uno escucha. Uno escucha y mientras yo le estoy ilustrando, uno escucha que el cuchito habla y entonces yo escucho las noticias y todas esas cosas. Ahora que soy periodista, voy a avaliar el bachillerato. ¿Usted es periodista? Sí, porque ya don Yamil me deja decir cosas por el micrófono. Entonces eso es lo que hacen los periodistas, decir huevonadas por el micrófono. Oiga, ¿y ya no se necesita tener licencia o cargo? No, no se necesita tener nada. Entonces ahora que tengo la oportunidad de ser periodista, ahora sí voy a avaliar el bachillerato. Espero que los demás periodistas sigan mi ejemplo. Ahí está un claro ejemplo. Los periodistas validen el bachillerato. ¿Qué podemos decir de Heriberto de la calle, Machel? Bueno, pues Heriberto de la calle conquistó el corazón del público, levantó el avispero en el círculo político del país. Pero tengo que contar cómo construyó este personaje. Y es que lo decía cuando presentaba a su papá. El personaje Heriberto también perdió a su papá a los seis años. Y gracias a esta situación y la falta de oportunidades que tiene este país, lo llevaron a trabajar en la plaza de mercado. Luego, a los 18 años, fue reclutado por el ejército y allí hizo una broma en un evento militar que le costó la salida de este lugar. Después de esto aprendió el oficio de ilustrar y una mañana el destino se confabuló ilustrando los zapatos de un periodista radial muy famoso. Se le abrieron las puertas en los medios de comunicación haciendo pequeñas intervenciones en radio. Y de ahí para adelante, lo que fue, fue ganancia para este personaje. Ganancia para este personaje que lo vamos a recordar en algunos de los audios más interesantes que nos dejó. No se escandalicen con lo que decía Jaime Garzón. Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero ese país se escandaliza porque uno dice fue puta en televisión. Pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vídeos y pillando limón. Eso sí no. Eso es folclor. ¿No? A nombre del pueblo colombiano, le agradezco muchísimo que haya perdido. Y, sobretodamente, prepárense porque usted muy seguramente es el próximo doctor o presidente. Pero me tiene que ayudar. Pero, doctor Lito, no mal acompañado. Jurado. Doctor Don Pascana, y así no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleño de Doña Juana y como el puente de la 93. Le he llevado esas cosas de oro al Congreso. ¿No le da miedo que se la roben allá? No, no, el Congreso no roben. Oye, pero yo pensé que tuvo más vacayos, pero de verdad que en bola. Sí, sí, y le hice el polichao. Y como dice Juan, invita a Caracol. Invita a Caracol. Jaime es un personaje que le daba al que lo merecía. Crítico políticos, periodistas, la fuerza pública. Y en nuestras redes sociales, uno de nuestros oyentes nos dice que quién iba a pensar que ese muchacho bonachón que se decía dolido, país de mierda, se iba a convertir en tremendo, no podemos decir el resto. Sigan opinando en arroba sin nombre. Y al momento de hablar de Jaime Garzón, quedan muchas cosas por decir, pero es un personaje que no podemos dejar en el olvido y que se aplica a la situación actual que vivimos. Quiero darle las gracias a Mayeli, a Harrison, a Ana y a Felipe por habernos acompañado en este pequeño recuerdo y homenaje que le hicimos a Jaime Garzón. A ustedes muchas gracias por haber escuchado Sin nombre, la identidad la elige usted. Nos escuchamos nuevamente en ocho días. Y por favor, sean felices y recuerden a Jaime Garzón. Chao, chao. Gracias por su sintonía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba sin nombre. Los esperamos el próximo sábado con más historias. Sin nombre, la identidad la elige usted. Bueno. ¿Por qué escribí lo que escribí? No es sino que vean el timeline de Twitter de César Augusto Londoño y se van a dar cuenta. De Twitter, ¿no? Bueno, 29 minutos y medio. Muy bien. Gran programa, muchachos. Muy buena actitud. Muy buenos audios. No sé si metieron ahí a Néstor Eli. No lo escuché. Y, profe, lo que pasa es que o sea, teníamos más y muchísimos más audios pero a medida que empezamos a poner producción nos dimos cuenta que íbamos a estar muy colgados entonces preferimos pasar a Claro. Ahora a Heriberto. Sí, no, por supuesto. Heriberto, entre otras cosas, que ese fue como su personaje más reconocido de hecho de hecho él logró que Heriberto fuera otra persona diferente a él la gente no creía que Heriberto de la calle era Jaime Garzón en esa época. yo recuerdo mucho que mucha gente en la calle veía a Jaime Garzón y después pues venían a Heriberto y pensaban que eran dos personas completamente diferentes que Heriberto de la calle era otro humorista que había salido que hacía parodia de aquel concejal Luis Eduardo Díaz que por esas épocas también se había vuelto famoso por ser el primer concejal Luis Trabotas de Bogotá primer Luis Trabotas que se convirtió en concejal en Bogotá y pues ya supimos cómo terminó esa historia ¿no? Entonces entonces todo el mundo pensaba que era otro humorista parodiándolo a él y no era Jaime Garzón ni siquiera parodiándolo a él simplemente era un personaje de la calle que coincidió coincidió de hecho el personaje de Heriberto de la calle se basa en el celador del conjunto de las casas donde vivía Jaime Garzón entonces ni siquiera era eso Jaime Garzón tenía una una frase él siempre decía que él no permitía que los escoltas manejaran porque porque pues siempre mataban era el que venía atrás entonces que prefería él manejar para que no lo mataran a él él siempre habló siempre siempre habló de que lo iban a matar siempre siempre todo el tiempo tenía en la cabeza desde que se desde que se convirtió en un personaje muy influyente él siempre siempre eh hablaba de que lo iban a matar entonces que él él por ejemplo decía que él siempre se cambiaba de calzoncillos que se cambiaba de calzoncillos dos o tres veces que porque le daba vergüenza que el día que lo mataran que no lo encontraran pues con los calzoncillos cagados ni nada de esas cosas él decía todo eso pero siempre hacía la referencia de que lo iban a matar siempre entonces eh digamos que él ya sabía algo él sabía muchas cosas él hizo muchas cosas vale se le acusa de muchas otras cosas que no se le ha comprobado siempre dijeron que él que él era por ejemplo un mediador y que recibía comisiones para para los secuestros que supuestamente él ayudaba a solucionar o a liberar pero jamás jamás se le comprobó eso eso fue pura y mera especulación de hecho eso salió en la novela esa que hicieron de él una gran producción eso sí para qué una muy buena producción pero y en esa novela siempre se aclaró que todo lo que ahí se mostraba era con base en unos relatos de amigos de personas conocidas pero que no eran situaciones que que fueran realmente comprobadas vale entonces por eso hubo ahí un problema con la familia y bueno todo ese tipo de cosas gran programa muchachos un gran perfil que hicieron de de Jaime Garzón un tipo que fue un personajazo en la década de los 90 y y alcanzó a ser uno de los grandes personajes de la década de los 2000 lamentablemente de perdón de la década de los 80 alcanzó a ser al final es de los 80 y 90 y todavía sigue siendo uno de los de los tipos más influyentes en esta época inclusive ya han pasado casi 30 años de de su fallecimiento entonces pues es 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 realmente increíble el legado que ha dejado tanto en los medios de comunicación como en la parte social Jaime Garzón gran programa muchachos gran programa muy bien creo que hay muy pocos reparos al respecto una excelentísima muestra de este de este programa vale bueno cortamos acá y escucharemos utopías en la siguiente parte de este programa